Tenemos muchos más detalles para hablar de esto en un ratito. Hace rato que no hablamos de Luis Miguel y ayer hablábamos también de los Pandora Papers. Nombrábamos celebridades, nombrábamos deportistas, figuras internacionales, cayó también en la boleada Luis Miguel, pero no por una empresa en particular, sino por un yate, el famoso yate de Luis Miguel, que habría registrado de manera canuta, digamos, a través de una de estas compañías en las Islas Vírgenes Británicas. Luis Miguel está destruido, chico, en esa foto. En esa foto, al menos. Tiene 49 años. Mirá, está deshidratado. Este chico no durmió en el último año. No le han sentado bien los años a Luis Miguel. El paso del tiempo, la verdad que no. Pero bueno, responde también a... ¡Está bueno que viene! Responde a la calidad de vida que ha tenido, ¿no? De esto es común.